2 más 2, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 9, algo así que se la sabe 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y ya no me la sé A todos sus padres, restándonos luego para todos ustedes esta noche, ahora estamos cuidados a su muñecita, vamos a comprasernos y esto dice, suéltala 2 y 2 son 6, 7 y ya no me la sé 2 y 2 son 6, 7 y ya no me la sé 2 y 2 son 6, 7 y ya no me la sé 2 y 2 son 6, 7 y ya no me la sé 2 y 2 son 5, 7 y ya no me la sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!